Desafíos matemáticos Buen día, el día de hoy resolveremos el desafío 61 del libro de desafíos matemáticos de sexto grado, titulado Circuito de carreras Número 1, el dibujo representa un circuito de carreras cuya longitud es de 12 kilómetros En equipos, con base en esta información, anoten las cantidades que faltan en la tabla Y nos muestran la imagen del circuito, que según las indicaciones tiene una longitud de 12 kilómetros Ahora tenemos que completar la siguiente tabla, donde nos muestran una serie de números de vueltas Y de las cuales debemos obtener el número de kilómetros recorridos Nos muestran en el ejemplo una vuelta que es igual a 12 kilómetros Para el siguiente nos piden el número de kilómetros de dos vueltas Así que lo único que debemos hacer es multiplicar 12 por 2, igual a 24 Intenta completar la tabla tú solo, y cuando tengas los resultados, comprueba Ahora que ya tienes tus resultados, revisa Tenemos el tercer punto Nos piden obtener el número de kilómetros para una vuelta y media Para ello debemos sumar 12 kilómetros más los kilómetros de media vuelta Para ello primero dividimos 12 entre 2, es igual a 6 Por lo tanto, 12 más 6 es igual a 18 kilómetros El siguiente nos piden los kilómetros para media vuelta Así que dividimos 12 entre 2, es igual a 6 Para el siguiente nos piden 2 tercios de vuelta Así que primero encontraremos a cuánto equivale un tercio de los 12 kilómetros Para ello dividimos 12 entre 3, igual a 4 Quiere decir que un tercio es igual a 4 kilómetros Ahora, como nos piden los kilómetros de 2 tercios Sumamos un tercio más un tercio O lo que es lo mismo, 4 más 4, igual a 8 El siguiente punto nos piden los kilómetros para dos vueltas, un cuarto Entonces sumamos 24 Y para obtener el valor de un cuarto Dividimos 12 entre 4, es igual a 3 Por lo tanto, queda 24 más 3, igual a 27 Continuamos con un tercio Para obtener ese valor, lo único que debemos hacer es dividir 12 entre 3, igual a 4 El siguiente valor que nos piden es para una vuelta y dos tercios Para este resultado podemos sumar 12 más 8 Dichos valores ya los tenemos en la tabla Así obtenemos un total de 20 kilómetros Por último, nos solicitan los kilómetros para dos vueltas, un tercio Para este caso también los obtendremos sumando dos valores en la tabla 24 más 4, igual a 28 Número 2 Junto con tus compañeros de equipo, contesten las preguntas con base en la información de la tabla anterior Inciso A Un ciclista recorrió todo el circuito 3 y media veces ¿Cuántos kilómetros recorrió? ¿Cuántas vueltas completó? Para responder cuántos kilómetros recorrió, debemos sumar 3 veces 12 kilómetros Más 6 kilómetros de la media vuelta, da un total de 42 kilómetros Ahora, nos preguntan cuántas vueltas completó Podemos decir que vueltas completas solo completó 3, ya que el medio no cuenta Ahora, trata de responder los problemas siguientes de la misma manera Y cuando tengas tus resultados, comprueba Ya que tengas tus resultados, revisemos Inciso B Otro ciclista recorrió el circuito una vez y un cuarto ¿A cuántos kilómetros equivale esa longitud? ¿Cuántas vueltas completó? Para encontrar los kilómetros equivalentes a una vuelta y un cuarto, sumamos 12 más 3, igual a 15 kilómetros ¿Cuántas vueltas completó? Solo una, ya que el cuarto de vuelta ya no lo concluyó Inciso C Un tercer ciclista recorrió 3 cuartas veces el circuito ¿Cuántos kilómetros representa esa cantidad? ¿Cuántas vueltas completó? Nos dice que recorrió el ciclista 3 cuartas partes Así que si un cuarto es igual a 3 kilómetros, debemos sumar 3 más 3 más 3, igual a 9 kilómetros Y sobre las vueltas, no concluyó ninguna Ya que le faltó un cuarto de vuelta para terminar el recorrido Y listo, terminamos Espero que este video te ayude un poco Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte Dale like y suscríbete Saludos